tu esposa cindy te ama y te necesita no me siento sola porque yo sé que jesucristo acampa aquí en este hogar con aquí con nosotros ahora voy para la iglesia arpes tabernáculo donde don edward yo va jesucristo te comunica esto todo lo podemos en cristo que nos fortalece filipenses 413 ninguna arma forjada prosperará contra ti solo tienes que creer en jesucristo él vendrá pronto él vendrá como ladrón de noche y de día ningún ladrón avisa luchemos por nuestra salvación que la vida es corta ten paz en su corazón tenga mucha paz amarás a tu prójimo como a ti mismo jesucristo te robó esa ley dijo amarás a tus enemigos como a ti mismo porque así tendré a tendré tendrás más ganancia conmigo si yo te amo tú me amas no hay ganancia ahí tenemos de amar a nuestros enemigos ninguna arma forjada prosperará contra ti salmo 91 dice caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará eso es eso es para sus enemigos cada vez que alguien trate de hacer algún daño ore por ellos y diga salmo 91 versículo 8 con mis ojos mirarás y verás la reclusión de los intuos yo gabriel francisco sánchez mendoza amorcito tu madrecita dice que pronto irá a verte así todos los días estoy con ella me trata muy especial me trata como una reina no no me puedo quejar me siento no me siento sola por eso no me siento sola hablamos de ti y estamos luchando todos por verte cada día mejor la gemela tu gemelita se anda en el viaje allá a puntarenas anda participando en los fuegos nacionales de puntarenas 2017 hay que orar por ella y ayunar así como lo hago por ti y ahora voy a llamar a a don juan a don juan 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 mela a ver cómo te estás cortando como todos los días me preocupo por ti y ya vamos a ver cómo estás sé valiente gabriel jesucristo quiere hombres de valor no 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 no